Y... ¿Qué? Y a ver, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Quién me está apuntando? Vale Ah, que solo tenía un tiro ¿Pero cómo que solo tenía un tiro? Vale, necesito esquivar, necesito esquivar, esquivamos, esquivamos Ah, joder, que hay una salida aquí Sube, sube, vámonos Vale Nex piensa, Nex piensa, pero Nex por dónde sale Por aquí arriba, ¿no? No, no llegamos ahí arriba Tengo que salir por aquí Vale, ¿y por dónde me voy? ¡Vámonos! Vale Vámonos aquí, ya Vale, ya por aquí el guardia no va a estar, no me jodas Vale, usa la cabeza Vale, usa la cabeza ¿Me han visto? Bueno, no sé en qué momento me han visto, pero... Por ahí se sale ¡Sal! Vámonos Había un tesoro ahí, me lo ha dejado, me da igual Me da igual, me da igual ¿Hay que alcanzar esa escalera? Pues tira Tira, 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 tira Vámonos Precios desgraciados ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! Venga, hasta luego Menuda liada de frío Me quito por alto, socio ¿Qué? Afróntalo, genio, te la han pegado ¿Ah, sí? ¡Eh, eh, 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 atontado, que me jodes el espectáculo! ¡Ay, qué pena! ¡Sully! No puedo dejarte solo ni un minuto ¡Oh, tío, me alegro de verte! ¿Cómo te vas, chaval? Bueno, me va de perlas ¿Sabes? He tenido que untar a unos cuantos He acabado con el resto de tu dinero Y una buena parte del mío, pero bueno ¡Dios, apestas! Sí, pero no tanto como ese cigarro ¿Y cómo me has encontrado? Bueno, una amiga tuya me pidió ayuda ¡Hola, Nate! ¡Oh, no, no! ¡Un momento! ¡Sully, échala y cierra la puerta! ¡Estamos más seguros aquí! ¡Espera un momento! ¡Maldita sea! ¡Escúchale! Gracias, Víctor No te ofendas, Sully Pero no eres un especialista en juzgar a la gente Especialmente a las mujeres Cierto, pero da igual ¡Dios santo! ¡Oh, no, no es tan horrible! Mira, tengo mi propio cubo En la última celda teníamos uno para los ocho Escucha, Nate Realmente aprecio mucho vuestra visita Pero si Flynn y tú no me hubierais jodido en su momento ¡Espera un momento! No me habría estado pudriendo en esta cloaca estos tres meses ¡Escúchame, Nate! Así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos No tuve nada que ver con aquello Claro Te lo dije Sabía que no escucharía Paso de esto Nate, han encontrado los barcos ¿En Borneo? Sí ¿Y la piedra Chintamani? ¿Qué sabes de eso? ¿Piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? Sí, razón no te falta No, aún no la han encontrado ¿Qué quieres decir con Nate? Flynn y su cliente Lazarevi Ya sabes, el chiflado llevan trabajando juntos este tiempo De acuerdo Si no han encontrado la piedra, aún tenemos tiempo Nos infiltrarás en las excavaciones Vamos a robarles el tesoro en sus propias narices Seguro que no lo ven, Ben Ya, la venganza es lo que tiene Mira, a esto lo llaman la joya de los deseos Es un objeto sagrado ¿Qué? ¿Como un santo grial budista? Exacto Gracias Sully, escucha esto En el reino de Shambhala se encuentra el objeto más valioso del mundo entero Un zafiro perfecto sin tallar Del azul más intenso y tan grande que no se puede abarcar con los brazos Tiene que valer millones Cientos de millones ¿Y dices que hay más sobre esto? Mucho más Lazarevi pagó una gran fortuna por los diarios de Marco Polo Lleva detrás de la piedra Chintamani años Si contaba para encontrarla con Flynn, ahora entiendo por qué no ha tenido suerte Si pudiera ver los archivos de Lazarevi, podría encontrar la piedra Un momento, vaquero, es más fácil decirlo que hacerlo Los archivos están en su tienda y su tienda está en el centro del campamento Es como un complejo armado con soldados por todas partes Bueno, por eso tiene que ser un golpe desde dentro De alguien conocido y de confianza Ah, de acuerdo, ya veo por dónde vas Necesitaré distraerles, dame 5 minutos dentro de la tienda, no necesito más ¿Con 5 te basta? Genial, ni siquiera tendré que quitarme la ropa Chloe, yo pensaba más bien en una explosión No, eso se puede arreglar ¿Te apuntas? Sí, ya lo creo, me apunté antes que tú Solivan es un crack, eh Chloe, ¿nos recibes? Alta y claro Estamos cerca Tío, en serio, os solía eso mejor, eh Bueno, pensaba que el episodio 3 había empezado cuando me dejó Bien tirado, pero no Empieza ahora No se que está hablando de los explosivos Ah, vale, esto de aquí, ¿no? Ahí está También os he dejado el detonador Eso es Muy bien Colocado el primero No toques el botón este Menudo crack Cuando los coloquéis todos Pulsad el detonador y que empiece la fiesta Ojo, ojo No saben lo que se les tiene el ciflado Cuidado, Lazarevic tiene a sus hombres alrededor del perímetro Lazarevic es el chiflado Me parece que es el que va a estar pesado Cuidado con las patrullas Si, si, cuidado con las patrullas Pero yo tengo que seguir tirando Estás sudando con una puta en la iglesia Si te hacía una puta en la iglesia ¿Por qué no? Tío, su unión va a decir, mejor, en serio Su unión va a decir, es un crack Total Eh... ¿Qué tipos? Vale, efectivamente estos son los que estaban buscándonos en el tren y todo eso ¿Este qué va a hacer? ¿Va a subir por aquí? André, aquí hay silencio, hay silencio, ya hostias Pilla, pilla munición, pilla munición Pilla munición, vamos a ocultarnos por aquí No, no, y tanto Lo he matado, ¿sabes? Vale, y ese también Vale, viene más, eh Vale, se ha muerto Y me dispara No se le ve con las hojas, tío Vale, se ha muerto Vale, se ha muerto Se ha muerto y queda uno aquí oculto, que no se le ve, eh Vale, muerto Vale, hay más, eh Hay más Joder, no me dejaba sacar la arma Eh... ¿Todo fuera? Sí, parece todo fuera Vale, vamos para allá Dale caña, Nate Bien ¡Oh, ojo! Un AK-47 Mira, me gusta Me gusta Bien, pues Munición, ¿qué pasa? ¿Vamos a tope? Sí, vamos a tope Y... ¿Sue el gran que quiere? Quiero que encuentres otro camino Pues toma camino No sé si con esto voy a solucionar algo, eh Todavía tiros a la cabeza a uno Algunos van a ser los que voy a dar, ¿no? Ah, perfecto Gracias, tío Por aquí Nada, gra... Ya deberías estar llegando a la excavación número uno Me veríamos Te lo he dicho Hay uno por aquí Vale, he empezado apuntando muy alto Espérate, espérate, estoy recalcando Fuera 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 Eh, quieto Quieto Fuera Eh... Cinco tiros a la cabeza Vale, sí, claro Si es que lo de antes no estaba actualizado ni el coño Sí, estaba dando más tiros a la cabeza Vale, eh... Tío Creo que hago un bien de munición, ¿no? Eh... Vale, ¿y ahora? Por ahí Voy a ir con pistola de mano Que es más rápido Me daríamos Vale Hombre Vale Vale, este primero El primero fácil Y el resto vamos a ver Hay uno por ahí a la derecha Otro de frente Y este que está viniendo aquí Tío ¿Pero dónde va, tío? No sé... No sé qué hace, tío Le he dado el círculo Para salir de la cobertura Y lo que ha hecho ha sido Con ese hacer volteretas Creo que le he dado la cabeza A ese le he dado seguro ¿Ven más? De momento no veo más ¿Me están por aquí? No Ah, al volver me aparece La mítica La mítica La mítica de que aparezcan al moverse Hay uno arriba Y... Tres abajo Ah, no me he quitado el de arriba, tío Ahora sí Ah, el clave debe ser en la cabeza Si duele la cabeza ¿Eso explota? Sí Vale Estamos... Estamos... Estamos listos Malizan por aquí ¡Hombre! Tenemos el... Un... Un Magno Vale, ahora lo hemos salgado Wow, esto es Magno Vale, este no es el que pega El que tiene super disparos El que tiene super disparos ¿Eso es un casco? O que... Llevan la cara cubierta, simplemente No lo sé Vale, como menos Vamos... Vale Vale, creo que ahora se ha muerto Vale, mira eso Vale, esto es muerto ya ¿Lo quedas tú? Sí Sí, o al menos eso nos parecía Tenemos escopeta por aquí No, 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 escopeta... Quédatela tú 0 de 4 explosivos A ver, munición A ver ¿Y el tema de explosivos? ¿Dónde están? Hay que activar los explosivos Pero para activarlos hay que encontrarlos ¿Eh? Es un detalle... Es un detalle importante ese ¿Verdad? No sé dónde están Antes cuando... Cuando vimos la primera vez Era un... Tenía una... Una luz verde A ver, no veo nada ¿Por dónde hay que seguir? ¿Por aquí? No sé dejo ¿Exclusivos, tío? Ah, joder, aquí No lo había visto, tío Tres, dos, tres Mira, aquí hay otro Vale, vale, es que no sabía No sabía si estaban por aquí O había que seguir un poco Vale, dos Dos... Hay que haber entrado ahora algo ¿Se escucha? ¿Se escucha uno? Vale Vale, también me podría guiar por eso, ¿no? Por el sonido Y esta es la entrada del campamento Más atrás no creo que haya ninguno, ¿no? No, más atrás no, pero se puede subir A ver Se puede subir, he dicho Igual arriba no hay nada, ¿eh? De hecho, arriba no hay nada Se podía subir Y yo quería subir a ver si estaba el explosivo aquí ¡Nate! ¡Aún tenemos que armar los explosivos! Sí, pero... Sí, pero... Sí, subió, Iwan Pero que no sé dónde están, hijo No sé dónde están, hijo No sé dónde están, hijo No se lo había adivino Venga, vámonos No me dejas sprintar, ¿eh? No me dejas sprintar ¿Y ahora sí puedo subir por aquí o qué? Pues... Al final Ah, joder, que es por aquí Venga, va Venga, vamos a impulsar, Sully, va Dale, Sully Dale, caña Tienes un buen trasero, Sully Venga, tíramelo a hacer que me la sonda Hostios Vámonos Se puede subir por aquí No hay nada aquí arriba O no Se lo estaba subiendo por si había un tesoro, por lo menos, o algo Condición Un cacho por aquí, eh Esto que es otro campamento Bueno, no hay que ir Hay que ir Hay que ir por aquí No, no hay que ir por aquí Sí, sí hay que ir por aquí ¿Qué hay que hacer? Vale, había parado un segundo y he aprovechado para encontrar el camino a seguir, ¿vale? Y así os ahorro un par de minutos, eh De estar ya buscando Andal, pues está muy bien Manos arriba Manos arriba, venga, sí, todas las manos arriba, gracias Sí Sully, ¿te vienes o qué? Para reaccionar al agarre enemigo cruza triángulo Te cuadrado a volver Rápidamente Toma la crea Venga Me vendría bien algo de ayuda Eh, lo estamos haciendo bien Aquí tienes otro Sully Bueno Eh, bueno, Sully es un crack Hay que seguir la mangueta Como en Montreal, eh No lo va a salir Subamos Vale Capítulo 4 La excavación Sin transición y sin nada Vale Ojo Vale, ¿preparado? Espera, solo... Un segundo Tres meses y no han encontrado nada Espere, solo un momento Hemos estado... Comandante Debe de ser la Zarevik Estaba robando artefactos de la excavación número 3 Me traicionaría por esto No, no, Zoran, puedo explicarlo No, no, da igual, da igual ¡No! ¡Estoy rodeado de traidores e inútiles! ¿Qué te parece si le fastidiamos bien el día? Hazlo ¡Desplíganse e investiguen el perímetro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! Todo tuyo, chico Te cubro desde aquí ¡Pues ahí que vamos! Sí, han dejado un par de maneras Vale, uno menos Ah, que había perdido el AK-47 ¿Y eso en qué momento ha sido? ¿Desde aquí no puedo botarlo? Sí Vale, pilla... Pilla esto Y... salte de la cobertura Vale, no necesito pulsar ningún botón para salir de la cobertura A ver, ¿vienes para otro lado o qué? Vale Vale ¿Qué ha sonado ahí? ¿Puedo mirar aquí cosas o tengo que matar a esta gente? Lo voy a matar por si acaso ¿Esto qué es, tío? ¿Veis que no parece como... Como algo de sigilo? ¿Tendrá silenciador el Microsoft Fusil este? ¿Qué ha sido eso, mami? Vale, y ahora que están todos muertos, sí puedo entrar aquí Vale Dios, este Lazzarabic va en serio, Sully Deberías ver todo esto Tiene archivos de todas las expediciones para encontrar Shambhala Desde el siglo XVII ¿Y los diarios de Marco Polo? Aquí están Sí, sí, sí ¿El buen peregrino ha obtenido un pasaporte de oro para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala? Se supone que significa algo Ni idea Espera Espera Aquí está Con gran pesar, hube de abandonar a mis compañeros a una suerte Sentenciada por la terrible carga que transportábamos desde Shambhala Debieron de pensar que el maremoto era una especie de castigo divino Un momento Mierda Sully, no creo que la Piedra Chintamani esté aquí ¿Qué? Escucha esto Habría preferido soportar la ira del mismísimo Kublai Khan Antes que llevarme la Piedra Chintamani de aquel santuario Marco Polo nunca tuvo la piedra Entonces, ¿de qué terrible carga habla? No lo sé Y si la piedra no está aquí, ¿qué demonios busca Lazzarine? Shambhala ¿Aquí en Borneo? Ando un poco desencaminado, ¿no crees? Debe de estar intentando seguir la pista de Marco Polo hasta Shambhala ¿Por qué? Porque la piedra sigue allí Chloe, ¿puedes hablar? Espera Sí, dime ¿En las excavaciones que han hecho han encontrado algún cuerpo o algún resto? No, ahora que lo dices, nada ¿Por qué? Aquí naufragaron más de 600 personas y no hay ningún cuerpo, ¿no te parece raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿Dónde irías si hubiese un maremoto? A un lugar alto ¿Premio? Vamos a la montaña ¿Qué te juegas a que encontramos a los colegas de Marco? Chloe, ¿puedes venir? Voy para allá, Drake Genial Dame un minuto más, Uli No tienes un minuto ¿Qué es esto? ¡Están muertos! ¡Mierda! ¡Desplegaos! No te muevas, chico, te cobro Vale, eso nos liga Sí Vosotros nos vendrán mal Vale, me han te pulsado de dos para apuntar y lanzar una granada Con L2 pulsado, pulsaré uno ligeramente para lanzar una granada Que con problemas difíciles, ¿no? Me han te pulsado de L1 para apuntar una granada Claro, eso te iba a decir, ¿sabes? Vale 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 Eh, quieto Me quiero gastar pocas balas para intentar darle la cabeza Eh, sal, sal, sal Vale, 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 vale Vamos por aquí, vamos por aquí Aquí tenemos buena cobertura, eh No, no estoy allí Me he movido, me he movido Vale, 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 hemos fallado bastantes balas, pero no, 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 no hay problema Ahora mismo tenemos de sobrar Vale, dos menos Viene uno por allí Vale, fuera Vale, fuera ¿Quieres más? En el momento mientras sigan viniendo, seguiré esperando Vale, me he equivocado, quería cambiar de arma y he tirado una granada Me está disparando ¿Pero quién está viniendo por aquí, tío? ¿Pero quién está viniendo por aquí, tío? Me han enviado de arma, joder ¿De dónde me han salido esos, tío? No sabía que podía entrar por ahí ¿Cómo se lo han colado por aquí, tío? No me los he visto niña de estos, eh? ¿Vienen más? ¿Vienen más? Eh... parece que sí, no, que vienen más Pero no sé por dónde Vale Vale Vale, se los está reventando Zully ¿Puedo subir ahí arriba, tío? Ah, mira, está ahí de arriba ¿Me están disparando a mí o a Zully? Yo diría que están disparando a Zully Voy a coger el arca que he visto por aquí Vale, por lo menos ¿Que han matado a Zully? Ah, ¿que pierdo? ¿Por qué han matado a Zully? No, me toco los huevos Sí, me están tocando los huevos Sí, me están tocando los huevos ¿Que han matado a Zully? Pues si yo no sé, si yo no sé por dónde están viniendo Empezamos esto otra vez desde el principio Yo no sé cuantos, cuantos he matado antes, pero Los huevos no han sido Tío, pero mueras Vale, voy a ponerme por aquí Voy a ponerme por aquí, pero voy a estar atento A que ahora pueden venirme por aquí Por esta zona de aquí Por los arbustos estos Vale Vale, vienen más ¿De dónde? Vale, hay uno por allí Fuera Vale, vamos a meternos por aquí Por aquí Por aquí venía uno Zully, una manita, a ver Zully, está con una manita, ¿no? Está con la derecha A ver Oye, ahí va más Vale, menos más por aquí Vale, tenía pensado hacerle una bajada silenciosa Casi se lo hago Eh, hijo, hijo, cubrente por aquí ¿Vamos a hacer un softball? No, me matan Uff, madre mía Tío, bueno, ¿cuántos enemigos van a salir aquí? Vale, están disparando desde ahí Tío, es que no puedo colar eso de aquí, ¿no? Vale, ahí sí Ahí sí Ahí sí Vale ¿Zully qué? ¿Este es Zully? No, es Zully Vale, 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 vale Las refuerzas A ver un segundo Vale, vale Eh, Zully, ¿eh? ¿Quién viene? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Estos disparan Pues estos o se van a llevar estas Bien, vale Por ahí he visto algo Por ahí arriba Zully, Zully, encárgate de todos los que vienen desde arriba ¿Qué dices, tío? Me van a matar ¿Qué dices, tío? Me van a matar Por favor, por favor Vamos, vamos Vamos ¿Pero qué me dispara? Vamos, por favor, tío, por favor Que me van a matar Que me van a matar Tienes que acabar con la torre Pero, tío ¿Pero cuántos enemigos vienen? Por favor Pero, 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 pero ¿Cómo hacemos esto? Vale, 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 vale Ese diálogo último ha sido clave, eh Me he hecho un guardado Me he hecho un guardado ahí Era un mundo de control eso Me matan, me matan, me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Vale, me matan, pero Vale, ahora sí están con la torre Chico, ayúdame Quien está acabando la torre Ya voy, soy Me tengo que acercar y tirar una granada Vale No sé, jodd Sí, sí, sé que tengo que lanzar una granada allí Pero desde aquí no lo puedo, ¿no? Sí, sé que tenía una granada allí encima Estaba intentando ver si colago una granada Yo A ver No sé si lo acuelo, eh No sé si lo acuelo Tío, os queréis morir, tío Pero es que... Esto es... Esto es una locura, eh ¿Ves esta posición, tío? Es que me vienen dos por aquí abajo Chico, ayúdame Tienes que acabar con la torre Ya voy, soy Vale, desde aquí Desde aquí sí le acuelo una granada Desde aquí el problema no es que le acuelo una granada ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? ¿De dónde viene este ahora? ¿De dónde viene este ahora? ¿De dónde viene este ahora? A ver si no tengo munición, me va a decir Sorry Anda, anda Y vámonos ya de aquí Madre mía, esto... Esto ha sido un tiroteo... Un tiroteo complicado, eh Sí, debe ser por aquí, venga Sí, se va por aquí, crack ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era por aquí? Para quitarnos al medio porque... ¡Uff! Momentos de tensión, de morir varias veces Momentos complicados Este tiroteo Muchos enemigos, tío Muchísimos enemigos Vale Por eso hemos cumplido con esta parte Dificultad normal, eh, recuerdo No me quiero imaginar en... En la máxima dificultad Eh, Sully Mira estas pelas Ah, esto ya es otra cosa No sé Esto ya es otra cosa ¿Qué te parece? Ah, sí ¿Qué? ¿Qué? Hola ¿Qué tenemos aquí? No lo sé Con suerte El lugar de reposo final de la tripulación de Barca ¿Echamos un vistazo? Pues vamos a echar un vistazo a ver qué hay Claro ¿Y qué va a haber? Pues enemigos Este lugar debe de tener miles de años Por lo menos Por aquí Wow Hemos ganado el premio gordo Aquí debe de haber cientos de cadáveres Miren sus dentes Están negros Están negros ¿Están todos? ¿Vale? ¿Y cómo quiere que estén? ¿De dónde refugiarse aquí durante el sur? Seguro que aquí hubo alguna pista Pues no sé si hubo alguna pista En este momento no ha llegado nada Estoy investigando un poco a ver si vemos algo Hombre, murió a la voz Que bien, como momento, ¿no? Sí Mira qué queda ahí Sí, en la lámpara Un momento Esto es sangre Está por todas partes Parece una auténtica masacre Bien, sigamos las manchas de sangre Veamos si nos llevan a algún sitio Vale, veamos donde nos llevan estos manchas de sangre Ojo Esperate, he perdido la vista, ¿no? Aquí hay en el suelo He perdido la vista, aquí hay la sangre, ¿no? Vamos a seguir por aquí La vista de la sangre se pierde, ¿no? Vamos a ver Aquí hay sangre Aquí hay sangre, pero deja de haber sangre Aquí hay sangre, pero también deja de haber sangre Por aquí hay sangre también, venga, vamos a ir por aquí Pero por el otro lado, la sangre llega a un punto en el que se corta Parece que termina en el muro Sí, es extraño Se mueve un poco Sully, ayúdame Ala, va otra vez a empujar Vale 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 Llega hasta aquí Siempre más antes Quizá me esté volviendo loco Creo que se mataron unos a dos Eh, mirad ¿Qué tenemos aquí? Cuidado ¿Qué? ¡Esta bendita! Era broma Nate, algún día me vas a provocar un infarto Vaya Tío, vaya cosa más fea ¿Qué es? ¿Algún tipo de arma? No, no, es un purba Un objeto ritual tibetano Se usa para destruir obstáculos Ya sabes, obstáculos espirituales Un momento ¿Puede ser que Marco Polo se refiriese a eso? Chico, no tengo ni idea de lo que me estás hablando En su diario escribió que el que lo buscara y fuera digno recibiría un pasaporte de oro Para superar los obstáculos en su viaje a Sampala Sí, vale ¿Y es esto? Mira, parece la marda interesante Pero ¿a dónde te permite ir el pasaporte? Bueno Tal vez este mapa nos pueda ayudar Déjame verlo Entre el Hindostán y la provincia del Tíbet Existe una llanura con templos de exquisita factura Y cientos de pináculos dorados que se extienden hasta donde alcanza la vista Espera, yo sé dónde está eso Está en Nepal Sí, solo que ya no es una llanura con templos Es una ciudad Bueno, eso podría complicar un poco las cosas Espera, hay más De todos esos templos, solo uno oculta la entrada secreta a Sampala Y ese camino solo se le revelará al peregrino Que posea el pasaporte dorado Vale, buen trabajo, chaval ¿Y a qué estamos esperando? Salgamos de aquí Vale Nos vemos Andando Bien Podría ser un buen momento para dejarlo Eh... Sí Podría ser un buen momento para dejarlo Pero voy a seguir a ver si salimos de aquí No, mira, vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí porque mira Las posibilidades de que haya un tiroteo en cuanto salgamos de aquí Son muy, muy altas Y no me parece Así que vamos a dejar este episodio por aquí Espero Si os había gustado, si es así, pues dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós